Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Tla Turcoglu y Alpnabrus firmaron juntos un nuevo proyecto. Tla Turcoglu y Alpnabrus continuaron su vida como amantes durante un tiempo. Alpisla eran una pareja maravillosa. Verlos juntos y ser testigo de su amor nos hizo muy felices a nosotros, sus fans. Esta pareja, que dejó ella en 2023, viajó junta todo el verano para renovar su amor. Pusieron celosa a mucha gente con sus poses de las vacaciones de verano. Sin embargo, en los días siguientes, el magnífico dúo Tla Turcoglu y Alpnabrus nos compartieron que se separaron mediante un comunicado de prensa en diciembre de 2023. Dijeron que no estaban resentidos ya que continuarían sus vidas en la misma industria que eran actores, y que acababan de separarse como amantes, y que todavía se valoraban mucho como amigos. Se separaron amistosamente, como en cualquier relación adecuada. La energía del dúo juntos nos fascinó a todos. Los productores de la industria del cine, y de las series de televisión deben haber visto esta luz y querido aprovecharla. Siempre hicieron ofertas tanto a Tla Turcoglu como a Alpnabrus. Hay un punto de inflexión en la industria de las series de televisión de Turquía. Con el anuncio de nuevos proyectos, la emoción por producciones que mantendrán al público pegado a la pantalla está en su punto máximo. En el centro de esta emoción está la nueva serie protagonizada por Alpnabrus y Tla Turcoglu. Deben haber recibido resultados positivos de ambos lados de esta oferta porque presentaron un anuncio sorpresa tan agradable para sus fanáticos. Un nuevo proyecto de serie digital protagonizado por la Turcoglu y Alpnabrus está sacudiendo la agenda. Los actores populares de Turquía se unirán en una historia emocionante, y ofrecerán una experiencia inolvidable a la audiencia. Esta serie, que se transmitirá en la plataforma digital, fascinará a las pantallas con las actuaciones únicas de Tla Turcoglu y Alpnabrus, al tiempo que promete contenido de calidad y un escenario inmersivo para la audiencia. Los detalles del proyecto aún no están claros, pero ya está claro que será una producción que el público espera con gran emoción, con la reunión de nombres talentosos como Tla Turcoglu y Alpnabrus. Sostuvieron que la serie atrajo a una amplia audiencia, y era candidata a convertirse en una de las producciones más sonadas de la plataforma digital, y que tanto la productora como las emisoras tenían grandes expectativas al respecto. Nos enteramos de que Sla y Alp hicieron esta oferta a Anderchel y Kandiaman antes incluso de considerarla. Sin embargo, debido al amor de Sla Turcoglu y Alpnabrus, escuchamos que los productores dieron un giro de 180 grados y se decidieron por el popular dúo. Los guionistas y nosotros sabemos que Sla y Alp tienen el potencial de reflejar emociones reales en esta serie porque tienen una relación en la vida real. Este nuevo proyecto parece ser un gran avance en la industria de las series de televisión turcas. Los fanáticos de Sla Turcoglu y Alpnabrus esperan ansiosamente ver cómo estos actores icónicos interpretarán a sus nuevos personajes y la historia. Es seguro que este emocionante proyecto se compartirá con los seguidores a medida que los detalles estén disponibles. La serie presenta varios actores que interpretan a varios personajes importantes. Otros actores de la serie generalmente incluirán nombres conocidos del mundo de las series de televisión y jóvenes talentos. Entonces, ¿qué promete este nuevo proyecto? La serie trata sobre las familias de dos empresarios que compiten ferozmente. Estas dos familias dirigen una empresa rival. Sin embargo, estas dos familias, opuestas entre sí, deciden casar a sus hijos formando una sociedad por motivos comerciales. Nuestra pareja, que tiene que permanecer unida debido a los acontecimientos entre estas dos familias, poco a poco se irá enamorando y, aunque estas familias tienen que casar a sus hijos, nunca podrán verlos como los cónduges de sus hijos. Intentan separarlos con diversas intrigas y juegos en cada oportunidad. Nos explicaron que veremos tanto amor, juegos secretos detrás de escena y lágrimas en la nueva producción. Ya podemos decir que el rumbo y escenario de la serie que estará en esta plataforma digital nos afectará a todos. Los jóvenes y exitosos actores Alpna Bruce y Slatur Koglu traerán un nuevo aliento al mundo de las series de televisión. La serie, en la que el dúo compartirá los papeles principales, ya es apreciada por su guión y genera gran expectación en la industria. Se dice que se reunió con Alpna Bruce y Slatur Koglu para reunirse con los responsables de contratos y guiones. El carácter sincero y afectuoso del dúo no pasa desapercibido. ¿Podría este acercamiento amistoso volver a convertirse en amor en los próximos días? Alpna Bruce es una de las estrellas brillantes de los últimos tiempos. Alpna Bruce, que se ha ganado el aprecio de las masas por su talento actoral y su postura carismática, Slatur Koglu es un hombre que se ha hecho un nombre por sus notables actuaciones a pesar de su edad temprana. Atraerá la atención del público con su talento natural como actor y su impresionante presencia frente a la pantalla. Sabiendo que el dúo son ex amantes en la vida real, el público exigirá más esta serie. El hecho de que ella protagonice junto a Bruce aumenta la curiosidad del proyecto, y también nos alegra ver a Slatur Koglu como un personaje diferente. Estábamos muy cansados de ver a un personaje de Slatur Koglu que generalmente estaba enamorado y constantemente molesto por eso. Será curioso que sea reemplazado por un personaje de postura firme que se mantiene en pie y protege a su amor. Se dice que el guión de la serie cuenta con un equipo extraordinario. Esta nueva serie, que irá más allá de los temas frecuentemente tratados en la industria, promete una aventura inmersiva a la audiencia. Especialmente el hecho de que jóvenes talentos como Alp Navrus y Slatur Koglu estén en los papeles principales aumenta aún más el atractivo del proyecto. Este proyecto, que traerá un nuevo aliento al mundo de las series de televisión, ya puede ser candidato a algunos premios a nuestros ojos. El hecho de que ambos actores tengan una base de seguidores leales se destaca como uno de los factores importantes que respaldarán el éxito de la serie. Los productores y actores continúan trabajando para ofrecer a los espectadores una experiencia de serie inolvidable. Presagia un nuevo comienzo en la industria de las series de televisión turcas. Una parte de la serie se rodará en el extranjero, y cuando comience el rodaje los productores lo anunciarán en las redes sociales. Nuestros dos actores tienen proyectos en curso. Sin embargo, no sabemos si la noticia de la separación de Slat, y las negatividades de la serie se deben a que recibió una oferta de esta serie. Aunque aún no es seguro, se dice que el rodaje comenzará en primavera. Sus fans lo siguen con gran curiosidad. Se espera que la nueva producción atraiga distintos géneros como el romance, el drama o la aventura. Podemos decir que cada escena en la que Nabrús y Turcoglu están juntos se espera con gran curiosidad. Hay muchas afirmaciones sobre las noticias sobre la nueva serie de Alp Nabrús y Slat Turcoglu. Los fanáticos, que los vieron unirse en los anuncios, pensaron que Slat y Alp habían hecho las paces y comentaron que volvieron a ser amantes. Algunos comentaristas incluso la subtitularon como otra historia de amor de resentimiento y reconciliación. Quienes vieron a la pareja junta no pudieron entender esto. Incluso ahora, el dúo separado está hablando sobre en qué tipo de proyecto pueden participar. No sabemos si el tiempo lo dirá, si se reconciliarán o si esta serie los acercará nuevamente, pero estamos felices de que hayan hecho las cosas de manera tan profesional. Interpretamos el ascenso gradual de Slat y Turcoglu por los escalones del éxito, uno por uno, como una recompensa por sus experiencias. Los comentarios de Slat sobre el jugador novato casi han desaparecido, y nos da curiosidad en qué etapa lo veremos a continuación. Pero queremos esto de corazón. ¿No sería genial ver una película protagonizada por Halil Ibrahim Jehan Isla Turcoglu? ¿Qué opinas? Si quieres ver esto, escríbelo en los comentarios. Después de todo, resulta que puedes trabajar con tu ex. Halil, ¿por qué no, verdad? Después de todo, los conocemos y amamos juntos, estoy esperando tus comentarios. Hablemos de Slay y del proyecto ALP. Les deseo éxito a ambos. Esperamos que sea un trabajo que les guste y con el que estén contentos, y que lo hagan felices, no por necesidad. Mantente feliz y enamorada. Quiero ver tus comentarios. Te amamos la Turcoglu. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.